Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierda el ansomar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el alcohol y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa la tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos, cerros, piel, canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Y nadie más que tú y 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 tú que tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú.